De reír, de volar, tantas veces me olvido Del sol cayendo en el mar, de gritar, de llorar, tantas veces me olvido Sigo pensando en que vendrá Mejor no pensar en el paso del tiempo, una sola duda me puede matar No pido un consejo, ni quiero un remedio, porque ya no tengo nada que curar Este es el tiempo y es el lugar, nada puede ser mejor Cansado de vivir, quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó ¿Dónde fue tu ideal? De un mundo perfecto ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? Y después que vendrá No quiero saberlo, este es el momento del lugar Aferrado a cosas que no tienen sentido, me puedo equivocar La prosperidad en un envase vacío No olvides de dónde sos y a dónde vas Este es el tiempo y es el lugar, nada puede ser mejor Ya no voy a vivir, quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó Ahora tu sueño se acabó Porque este es el tiempo y es el lugar, nada puede ser mejor Ya no voy a vivir, quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó De reír, de volar, tantas veces me olvido, del sol cayendo en el mar De gritar, de llorar, tantas veces me olvido, sigo pensando en que vendrá ¡Suscríbete al canal!